¡Gol! 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 Sosa abrió, lo hace Bozoni Lo salvaron justo, caballero Godoy, Bozoni Activo Bozoni en el partido Si, en los últimos minutos se ha proyectado mucho más Porque Pipino le dejó el lugar cerrándose Y mirá que buena pelota de Bozoni para Pipino Lo vio muy bien a Brito, Brito, Brito de punta ¡Gol! 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 ¡Gol de Acazuzo! ...lo tiene que disfrutar en este caso Bozoni Al medio, está habilitado, caballero Si, son 3 contra 2, lo puede ligar acá, Caspar y cambio Todo que es gol de Fernández, pase para caballero, gol de caballero Con todo caballero, gol Solo aparece otra vez Bozoni, no lo marca a nadie Y lo va a tirar Si, viene el centro de Bozoni, está habilitado, caballero Está el segundo pasado, Caspar y Doblete de rojo, en este caso a los 44 Antes de irse al descanso Aumentó la ventaja Si, anima Bozoni Pa, Bozoni Anímese, dásela formosa Si, viene Díaz, abre la cancha por derecha Ah, llega a cortar bien Bozoni Aparece también como un conector simplemente de pases Partido correcto, no deslumbró Pero hubo partidos mucho mejores de Pipino en este caso Si, anima Bozoni en la personal En el terreno de juego, Pipino, lindo taco Viene para Bozoni, centro de Bozoni para caballero Pasado Por aquí Bozoni, bien Dejó en el camino Y ahora Rojas, Matías Rojas Ya le pica a Bozoni Lo vio muy bien por izquierda A ver si controla Bozoni La controló bien Centro, hermoso Saca, Machuca Que está sacando todo Con esta Con Carruega Bozoni Bien, Bozoni Viene Jiménez Centro El segundo palo Brito que no puede Bozoni El rebote le queda a Rojas A buscar señores Señores productores Bueno Todo jugado ya para Casuso Por parte de Caballero Va para el tercero Señoras y señores Se va a venir el centro Gonzalo Bozoni Cazaca 3 Zapatitos arranjados Becker Bozoni Becker Tac, 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 tac Toca Casuso Pispino Bozoni Clavó los tacos Fíjese como Fernández adelantó Bozoni Tira para adelante Bozoni Va por abajo Oportunidades se le negó Bozoni Fue jugando para Jiménez Otra vez para Bozoni Sosa Jiménez Gonzalo González Lo tumbaron Buena marca para aquel sector de Bozoni Se va a venir la contra Tira su lavada Ahí está Va para él La baja al 10 A la marca va Bozoni Sigavad Se lo quiere sacar de encima Gana bien desde el piso Bozoni En la segunda quedaba el rebote Siempre está el contador Igualmente no pudo pasar Digo Romero La perdió Arranca Bozoni Delante se mueve el grandote Bombergar Pisa Bozoni Traba Bozoni Humberto Vega La perdió Bombergar Bozoni Bien la hizo Bozoni Sigue Bozoni ¿De dónde lo tengo visto Bozoni? ¿De Rosario? ¿De algún equipo rosarino me suena? ¿O yo estoy equivocado? De Atlanta Ah de Atlanta O Enaldo Sivi Ah de ahí No sacó ventaja acá sobre la izquierda Donde no estaba Precedo Después del choque de ambos En mitad de cancha Bombergar Bozoni En el último compromiso Dio cuenta de Defe ¿No? Claro 1 a 0 sobre el final Pierde el medio platense Bozoni 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 La lleva a la izquierda Bozoni 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 ¡Gracias! ¡Gracias!